Nos venimos con mi hermano y mi hijita y mi sobrinito. Y cuando regresé ya no existía cuatro horas. Una tarde de julio del 2015, un morazincendio consumió toda su comunidad. Ya no existía nada, teníamos que venirnos porque ahí estábamos contaminándonos, enfermándonos, grandes y chicos y todo el mundo estábamos mal. Las payaqueras son mujeres mineras que se dedican a seleccionar mineral proveniente de las rocas encontradas en el desfonte de las minas, utilizando un pequeño rastrillo. Flor de Lis pertenece a ZEMIC, la Asociación de Mujeres Payaqueras de Cuatro Horas. Para empezar era triste, triste vivir en una tierra donde no hay nada, un lugar desierto donde hacía frío. Pero poco a poco estamos ya felices, viviendo mucho más, mejor a lo que antes estábamos. ZEMIC, que forma parte de la cadena de valor sostenible de oro, trabaja con Magnesa, empresa certificada bajo el sello de comercio justo Fairtrade. Luego del incendio, la ayuda nacional e internacional no se hizo esperar, apoyando inmediatamente con suministros básicos y con la reubicación de la comunidad. ZEMIC recibió nuevos equipos de protección y se festejó la inauguración de su nuevo local. Quiero agradecer inmensamente de corazón grande, a nombre de las señoras seleccionadoras de mineral, al grupo Kering, a través del proyecto Oro Justo, nos dan la alegría de tener nuestro propio local y así de esa manera avanzar en conjunto y con todas las señoras en nuestra asociación de mujeres. El proyecto Oro Justo ha venido apoyando a las mujeres payaqueras para brindarles capacidades de representación y organización. Si algo pierdes, pues aprende a perder. Si te caes, gatea y vuelve a caminar.